La Policía, el Grupo de Protección de Turismo y Patrimonio Nacional, a través de la circular 037 emitida por la Secretaría de Salud, en la cual estipula la prohibición de la apertura de establecimientos que brinden el servicio de piscinas. El Intendente Ernesto Hernández, jefe de esta dependencia, anunció que las empresas, conjuntos residenciales, hoteles y centros recreacionales tienen total prohibición en la apertura de estos espacios de piscina en la ciudad. Al momento tenemos la circular 037 emitida por la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja, la cual nos habla del concepto de para no permitir la apertura a establecimientos abiertos al público que brinden el servicio de piscinas. Esto conlleva inclusive a aquellos hoteles que tienen en su interior una actividad secundaria como es el servicio de piscinas. La Policía Nacional de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio invitó a la comunidad en estas fechas decembrinas en el cuidado de los animales de especies silvestres. Ya que en estos tiempos aumenta el tráfico, comercialización y consumo de especies de fauna silvestre, el Intendente Freddy Ramírez, jefe de esta dependencia, anunció que la Policía Nacional de en estas fechas viene realizando controles en la comercialización de estas especies, específicamente en el puerto fluvial del Magdalena Medio. Uno de los compromisos de la Policía Nacional es el cuidado y protección del medio ambiente. En este caso tenemos presente en esta época de Navidad, las personas salimos a partir en vacaciones y de igual forma también se incrementa lo que es el tráfico, comercialización y consumo de especies de fauna silvestre. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para tener más cuidado y control frente a las especies domésticas y silvestres. Si usted conoce a personas que infrijan esta ley, puede comunicarse a los números de la línea de la Policía Nacional 123.